¿Alguna vez has recibido una llamada amenazante? Muchos han sido víctimas de un gran esquema de fraude y extorsión. Un crimen que se genera en las cárceles de nuestro país, pero que ha perseguido a varios puertorriqueños que se han mudado a Estados Unidos. En una serie especial, Walter Soto León, junto al equipo T, viajan hasta Miami y Houston para entrevistar a quienes han vivido terror a larga distancia. En Telenoticias, desde este miércoles a las 5 por Telemundo, tu canal siempre. ¡Gracias!